¡Hola toros! Aquí va King Mercenary con un nuevo capítulo del Rome Total War, Berberian Invasion. Continuamos donde lo habíamos dejado. Bien, habíamos perdido a Cartago y estábamos aquí tratando de recuperar Siracusa. Así que vamos para allá. Me hemos refriado, me he pillado. Bueno, cada vez la deuda que tenemos es menor. Ha habido otra sublevación de leales en Burdigala. ¿Qué es lo jorilo de esta zona? Que aquí hay un super ejército. Y nosotros el ejército que tenemos es prácticamente el mismo que el de la otra vez. Puedo ver vaya refriado rico que me he pillado. ¡No! ¡Joder! ¡Qué asco esto con tanta veteranía! Bueno, a esto le tiene que dar poco, tres tornillos. Bueno, esta vez no les quedan tantas tropas. Igual incluso hasta podemos ganar. No me lo creo ni yo, pero... Vamos a ver qué tal. Hombre, antes me atacó con mil y pico soldados. Y ahora solo le quedan unos 400. Ha perdido a gran parte de su ejército. ¿Qué pasa? Que yo en su momento perdí a todo mi ejército. ¿Cómo se traduce eso? Es que a lo mejor para ganar vamos a perder nosotros a casi todos. Hombre, no tienen torre de asedio. Podríamos defender las posiciones. Tienen solo unas escalas y un ariete. Hombre, valdría la pena tratar de defender aquí. ¡Cohorte! ¡Fuego a discreción! ¡Sí, Imperator! ¡Fuego a discreción! ¡Por la izquierda! ¡Venga! ¡Sí! ¡Por la izquierda! ¡Sí! ¡Aquí vosotros! ¡No! ¡Vosotros aquí! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Inferator! ¡Ah, vale, no! Estaban bien colocados aquí. Aquí. ¡Marchad! 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 Y ya debería estar todo. ¡Sí, Imperator! ¡Cohorte de legionarios! ¡Joder! ¡Pues qué pedazo de pedazo de pedazo tienen si pueden superar la muralla! ¡Nos están atacando! ¡Arriba las escalas! ¡No! ¡No! Las escalas están en las murallas, pero los romanos no tienen luchar en las escalas. ¡Vamos! ¡No! 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 a ver, solo quedan 5 y parece que se están quitando de aquí que mierda de moral tienen la carga ataque en el círculo y 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 ¡Los atacan! Bueno, ya que ellos no atacan, atacaremos nosotros. ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Los atacan! pero que no puedo vale parece que ya se pueden salir bueno, parece que la batalla se está desarrollando a nuestro favor claro, aquí les han dado un bajo en la moral porque ha visto que nosotros estamos atacándole desde la retaguardia y la huida es en masa, eso les motiva mucho y estos están resistiendo y estos están resistiendo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muerte al puto general! El general enemigo ha caído y ahora sus hombres nos temen. Es hora de atacar a fondo. Bueno, ya se lo queda esta unidad. ¡Sí! ¡Al ataque! El enemigo está en desbanda. ¡Chúpame esa! ¡Castilla de Zanders! ¡Bien, bien, bien! Bueno, ya nos hemos deshecho del ejército, pues digo, de la zona. Ahora eso, vamos a tener que despedirnos de la ciudad. Bueno, ya debe de quedar un turno para poder tomar Siracus. ¡Sí, la puso! ¡Bien! 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 ¡El enemigo ha traído más hombres! Sí. ¡Más hombres! no se vale, vienen por ahí ¡Marchad! bueno, esa ya la cosa no guardia personal de general al ataque loados sean los dioses los enemigos están asustadísimos y corren como conejos loados sean los dioses el general enemigo está muerto sus hombres ya saben que se acerca a su fin es nuestro enemigo el criminal de los rebeldes muerto a todos los rebeldes vale bien pues ya está una victoria fácil y sencilla y y bien pues ya está prácticamente es que ni se nos han acercado la tierra es de Roma el asesino muere después de haber llevado una vida respetable bueno vamos a quitarnos un poco de ejército no 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 más Emperador, emperador, general. Listos para el combate. Victoria! Bien. Emperador, capturado. Otra vez córdoba. Vamos a hacer una cosa. Y es algo que debería haber hecho... Así. Así se produce la subrogación y yo no pierdo trepas. Incluso podemos marchar hacia... Otros sitios. Total corduva se me revela cada equis tiempo. Así que no me preocupo. A la orden. Al ataque. Sin movimiento, señor. Vale. A este ritmo a lo mejor sí podemos recuperar... Dinamismo. Vaya. A ver si podemos repetir lo que hicimos una vez en el Alexander. No sé si os acordáis. Nos atacaron un par de unidades como... Como ejército principal. Y luego venía un gran ejército como refuerzo. Pero como... Derribamos al ejército atacante tan rápido, los refuerzos no tuvieron tiempo de llegar y contó como que habíamos ganado la batalla. Alzad el escudo. Alzad el escudo. Vamos a ver si tenemos suerte y repetimos esa hazaña. Unidades, unidades. Unidades, adelante. Unidades. 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 Ah, pues sí. El enemigo muestra lo que vale de verdad. No son soldados. Roma entera se suplinará. Pues sí, lo hemos conseguido. Hemos repetido esa hazaña. Se escribirán canciones sobre nosotros. Unidades. 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 y bueno ya si no hemos podido tomar Tarento no vamos a rechazar ningún ningún candidato de adopción pero los vamos a enviar todos ya a la batalla a la orden listos para el combate asediamos el enclave señor enclave asediado señor capitán Orestes mmmm Orestes eh cabronazo sabía que estabas impidiéndome que lo consiguiera pues bien Orestes vas a ver como elimino a este ejército que bueno no sé si lo os acordaréis pero un usuario Orestes fue el que me propuso a mi que realizara este reto y ya sabemos por qué no lo estaba consiguiendo él desde las sombras estaba impidiéndolo es una batalla de puente Dios mío nos lo han regalado nos lo han regalado no sé si si imperator si imperator si imperator unidades adelante si marchad cohorte de eso sí voy a acercarlas ahora un poco más unidades ove campesinos unidades 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 fuego a disminución comandante si unidades campesinos campesinos que no quiero con nada el enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse unidades marchad unidades unidades cohorte cohorte unidades adelante comandante si imperator unidades unidades campesinos por la izquierda rápido por la izquierda mierda mierda no me acordaba que sí que aquí se puede nadar pero bueno los que están cruzando el mar a nadar son campesinos sí imperator unidades unidades por el segundo 20 Ojo, 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 ya no tenía una tinta, perdonadlo. En serio, ¿ha muerto nuestro general?, joder, no jodas, pero como es posible que haya podido morir a manos de campesinos. Joder, el general enemigo pone pies en polvorosa. Esa no es manera de comportarse para un líder, y menos en una batalla. Ahí está el puto oro este. Bueno, puede que hayamos perdido a nuestro general, pero no las ganas de luchar. ¡No! 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 ¿Y esto de aquí? Ah, son cadáveres. ¡No! Vamos. Es que auxilia palatina. Es que el ejército de Cartagonova eran unidades muy fuertes. Pero por lo menos hemos derrotado al ejército de Orestes. Algo es algo. Algo es algo. Y bueno, si aquí están huyendo con tanta facilidad, es porque nuestro general ha muerto al principio de la batalla. De una forma muy absurda, coño. De una forma muy absurda, coño. No tiene sentido. ¿Cómo te ha podido matar un campesino? Y encima en el agua. Pero bueno, ya sabemos que el moto lo vamos a seguir a partir de ahora. En cuanto se nos revele una ciudad. Vamos a finalizar el turno y ahí lo dejaremos. Bueno, creo que lo vamos a ir dejando para aquí. Y ya continuaremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!